Buenas noches a todas y a todas. Puerto Rico, al igual que el mundo, vive una nueva realidad. La misma que ha requerido que todos los puertorriqueños y los que viven en esta hermosa isla tengamos que vivir dentro de nuestras mismas viviendas para poder sobrevivir, para salvar nuestras vidas y para salvar la vida de nuestros semejantes. Hoy enfrentamos un nuevo reloj, aún con el peligro de un enemigo que no conocemos, que es invisible, que nos ataca en respuesta cuando damos el cariño de un saludo o un beso a un familiar o a un amigo. Hay unos héroes que no importa el riesgo, la exposición, el contagio o la muerte misma, lo entregan todos para beneficio de nuestro pueblo. A ellos van mis primeras palabras de esta noche de agradecimiento y un profundo reconocimiento. Gracias a los médicos, a las enfermeras, a los paramédicos, a los tecnólogos médicos, al personal de los hospitales, gracias a los policías, a los oficiales del orden público, a los bomberos, a los vigilantes de recursos naturales, a la Guardia Nacional y a todos aquellos que arriesgan sus vidas para salvarla de otros. Muchas gracias. De igual manera, agradecemos al Task Force Médicos, que con su dedicación y único interés de proteger a Puerto Rico, han sacrificado a sus familias para dedicarse a la protección de nuestro pueblo. Gracias a todos los funcionarios de gobierno por su trabajo y compañía en estos días de gran preocupación. Son días muy duros. En cambio, ¿cuál es el único sacrificio que nos piden a cambio? Nada más que quedarnos en casa, protegernos, lavarnos las manos y cumplir con la orden ejecutiva del toque de queda. Hoy doy las gracias a casi a la mayoría de los puertorriqueños que se quedan en casa, a los que han entendido las amenazas reales a nuestra vida y a los que se sacrifican por nosotros. Gracias por proteger nuestros adultos mayores, a los desamparados y a los vulnerables de la salud. Como les expresé desde el primer día que me dirigí a ustedes en esta emergencia, la salud es mi prioridad. Más allá de cualquier otra consideración, cuidaré por el pueblo de Puerto Rico. Tomaré las decisiones que, aunque sean difíciles, que sí lo son, pero que al final me garanticen que juntos ganemos esta guerra, que juntos saldremos adelante vivos, saludables y más fuertes que nunca. Aprovecho esta ocasión del Domingo de Ramos para llevar un mensaje de reflexión y reconocimiento espiritual y para que Dios bendiga nuestra isla y al mundo entero ante una situación en la que estamos viviendo. El mejor antídoto, pueblo de Puerto Rico, la mejor forma de protegerse contra este virus es quedarse en casa. Y les agradezco a la mayoría de los puertorriqueños por la disciplina, la conciencia social de protegerse y de proteger a sus familiares. Hoy particularmente es evidente. Ante esto, me gustaría que el equipo médico les mostraré una presentación en cuanto a cómo estamos, cómo se ha ido desarrollando esta medida que se han tomado del lockdown, del toque de queda, con relación al coronavirus. Les dejo con el epidemiólogo David Capó, quien junto con el secretario de Salud, Lorenzo González y los miembros del Task Force Médico, le harán la presentación. Adelante. Para mantener la distancia, es importante. Muy buenas noches a todos. Voy a darles un estatus de cómo estamos en el país en términos de los recursos que tenemos en el área de utilización hospitalaria y de las facilidades. Lamentablemente, estamos entre una y dos muertes diarias nuevas y hay 20 personas fallecidas debido a esta condición. Lamentablemente, 40 casos tenemos al momento nuevos de unos 492. O sea, que el 13% de ellos vienen siendo casos nuevos. Esto ha sido fictífico, ¿verdad? Las mujeres, los hombres, estamos hablando de prácticamente el mismo número. En términos de las edades, es interesante que adultos, escuchen esto bien los jóvenes, ¿verdad? Entre 20 y 59 años están representando el 67% de los casos confirmados en el país. Así que es bien importante, ¿verdad? Que pensamos que esto es solamente una condición para los viejitos, que son los que terminan teniendo síntomas, sabiendo que los casos confirmados en el país son aquellos que ya tienen síntomas. Así que, por favor, a mantener la distancia. Mayores de 60 años en Puerto Rico son 29% de todos los casos. El 87% de todas las pruebas que se están haciendo, afortunadamente, están saliendo negativas. Así que, esto no es un asunto de que todo el que se hace la prueba tenga que tener el miedo, ¿verdad? Si se les recomienda hacer la prueba, hágasela. En esperar de resultados, tenemos 21% de todas las pruebas ventiladores. Al presente, ¿verdad? Existen 780 ventiladores, de los cuales tenemos 530 ventiladores disponibles. Por lo tanto, hay suficientes, ¿verdad? Según las proyecciones, y más adelante podemos hablar al respecto, para cubrir la necesidad del país. Cualquier duda adicional, estamos a la suelda. Sí, buenas noches. Estamos utilizando un gráfico en escala logarítmica. Este gráfico fue provisto por los doctores Colón y Rodríguez de la Escuela de Salud Pública. Fíjense que esta línea, doctor, si me ayudo un poquito. La línea que tenemos primera que está vertical es el inicio del toque de queda, ¿verdad? Y tenemos esa primera línea. La próxima que tenemos más hacia adelante es el segundo, la segunda orden ejecutiva, ¿verdad? Que hizo la gobernadora. Y ustedes pueden ver cómo los casos que se han ido confirmando, son casos acumulados en una gráfica logarítmica, ¿verdad? Fíjense que va ascendiendo y luego de la segunda orden ejecutiva, vemos como una reducción en esa velocidad con que está incrementando, ¿verdad? Si vemos, doctor, marqueme esta área primero. Exacto. Ahí tenemos, en esa área, tenemos un incremento de poco más de un 30% de los casos, ¿verdad? Se van duplicando cada tres días. Y fíjense que después de la segunda orden ejecutiva, vamos teniendo como una especie de plató, ¿verdad? Pero es importante destacar, siguen aumentando los casos, suena muy bien y parece ser que lo que estamos haciendo está funcionando, pero hay que destacar que como estamos utilizando la fecha en que se hacen las pruebas, ya para ese momento, vamos a tener menos casos positivos al final de la curva, ¿verdad? Importante. Si podemos ver la otra gráfica. Esta nos dice que algo estamos haciendo bien, pero siguen aumentando los casos. Ahora, la próxima gráfica. Ok. Esto que tenemos aquí es un gráfico que nos lo provee el doctor Eric Suárez del Departamento de Bienestar, Distrito y Tecnología. Y fíjense que los primeros puntos negros son la data que tenemos del sistema de vigilancia del doctor Capó, ¿verdad? De nuestro sistema del Departamento de Salud. Sigan la curva, ¿verdad? Y vamos a ver que cerca del 4 al 5 de abril, nuestro último dato es de unos 495 casos, ¿verdad? Entonces, 492, que es lo que tenemos en este momento. Esa raya roja que está vertical, ya de ahí en adelante estamos proyectando, ¿verdad? Nuestro último punto negro son los 495 y ya para el 5 o 6 de abril, seríamos unos 555 casos. Que viendo esto, a siete días después, fíjense que estamos llegando a unos 936 casos. ¿Qué nos dice esto? Que aunque estamos desacelerando un poco, todavía vamos a estar viendo cómo esto sigue incrementando. Esta proyección que parte de la línea roja, podemos ver, y si podemos darle un poquito hacia abajo en la gráfica, vamos a pasar, ya aquí estaríamos a 14 días en unos 1.300 casos, ¿verdad? Estos son casos confirmados. Y un poquito más, si me hace el favor, más hacia abajo. Y ya para mayo 4, mayo 5, en esa primera semana de mayo, podríamos entonces estar empezando a ver esa parte de arriba de la curva, que es lo que todos estamos queriendo ver, ¿verdad? Yo creo que el doctor quería comentar algo acerca de esto y cómo eso se ve. Sí, correcto. Ya para esa fecha, mayo 4, principios de mayo, entonces estaríamos viendo unos 1.748 casos. ¿Qué significaría eso, verdad? En términos prácticos, ya que en Puerto Rico, los criterios que estamos utilizando para confirmar son personas sintomáticas, pues entonces 50% de ellos es la experiencia de esos sintomáticos, ¿verdad? Que ya tienen un poquito más de condición que tiende a ser más necesitando hospitalización. Pues entonces 50% de ellos están pasando por el hospital en algún momento, es teniendo algún tipo de experiencia hospitalaria. Cuando estamos pensando en términos, ¿verdad? Los famosos ventiladores, cuántos necesitamos para asegurarnos de cubrir las necesidades de la población, 10% de esos casos confirmados son los que esperamos que estén en intensivo. Así que estamos hablando entonces que vienen siendo esos unos 175 casos, personas que van a estar utilizando ventiladores, como dije al principio, tenemos más que eso, afortunadamente. Y si mantenemos entonces las medidas de distanciamiento social, estamos garantizando que podemos tener, ¿verdad? Estamos haciendo un buen trabajo como equipo, ¿verdad? Cada uno de los puertos riqueños y podemos entonces tener la oportunidad de cuidar a nuestra gente que va a necesitar estar hospitalizado. De ese porciento, ¿verdad? De casos, de esos 175, lamentablemente la experiencia es que la mitad de ellos, una vez ya están en intensivo, experimentan la muerte. Así que, por favor, continuemos tomando las medidas que se están tomando, quédate en tu casa y, bueno, amando al prójimo. Gracias. Quisiera hacerle una pregunta y aprovechar, doctores, tanto el doctor Reyes como el doctor Capó. Hay algo importante que quisiera saber nuestro público y es, ¿qué hubiese pasado, cuál hubiese sido la proyección de no haberse tomado las medidas del distanciamiento social, de los toques de queda, donde nos ha dado la oportunidad de controlar un poco el danza de las personas? ¿Cuál hubiese sido la proyección? ¿Y cuán importante es que se tomen unas medidas para continuar con el aislamiento social? Sí, me gustaría entonces, dada la petición de la gobernadora, que vayamos a la primera gráfica que se presentó. En esa primera gráfica están las distintas órdenes, ¿verdad?, que se han tomado, las dos principales órdenes, en términos de restricciones a nivel social. La experiencia en otros países, ¿verdad?, es que cuando todavía no se ha tomado ningún tipo de medida de aislamiento social, entonces la tasa de duplicación, que es más característica, viene siendo que se dupliquen los casos cada día. Desafortunadamente, uno punto algo día se vio en Italia en algún momento hasta que se empezaron a establecer los controles. Por lo tanto, si lo que estamos viendo es que ahora mismo nos encontramos al final de esa gráfica, ¿verdad?, en el sábado 4 de marzo de abril, y tenemos 492 casos hasta la fecha de ayer, en realidad, si siguiéramos esa línea color roja, se estaría duplicando cada día y estaríamos entonces, lo más alto de esa gráfica, estamos viendo unos 10.000 casos que estarían ya para, hace una semana estaríamos en 10.000 casos y se irían duplicando cada día. Por lo tanto, estaríamos básicamente a nivel logaritmo y todo, estaríamos mucho más allá. Y si le sacamos, ¿verdad?, el 10% de ventiladores, habríamos terminado básicamente sin capacidad de cubrir las necesidades de nuestro pueblo para la fecha de hoy, si no se hubiera hecho nada. Gracias. Vamos a dejar al doctor Segundo Rodríguez para que pueda hacer unas expresiones. Yo quisiera compartir con el doctor Capó la importancia que tiene esta gráfica sobre la veracidad de las proyecciones que se están haciendo. Ahora mismo, esta gráfica correlaciona con la actualidad de lo que estamos viendo. El doctor, usted puede señalar el 492. O sea, 492, cerca de un 10% va a necesitar cuidado intensivo, que es lo que estamos viendo, y la mitad de ellos van a fallecer. Tenemos cerca de 20 personas que han fallecido. Así que eso correlaciona con los datos actuales que tenemos y eso es bien importante para que se pueda confiar en estas proyecciones. ¿Quiere hacer algún comentario sobre eso? Sí. Básicamente, los números que estamos viendo relacionan bien con las expectativas de los modelos que hemos estado trabajando gracias a la colaboración de Recinto de Ciencias Médicas y de cada uno de los profesionales que componen el Comité del Task Force. Estamos siguiendo una trayectoria y se ve esperanza. Estamos tomando las medidas correctas y le queremos dar las gracias al pueblo puertorriqueño por acatar y saber entender la necesidad de seguir los manejos y las instrucciones que se han estado proveyendo. Vamos por buen camino. Lo que nos han mostrado los doctores, no sé si el secretario quisiera añadir algo en este momento. Enfatizar el pico una vez más, yo creo que la data es un punto. Así que todavía no ha llegado el poder momento para Puerto Rico. No bajen la guardia, no presumamos que estos datos que parecen ser positivos se vayan a mantener en esa onda, ojalá y sea el caso. Pero la realidad es que el peor momento está por venir. Yo creo que ese mensaje lo ha hecho también el Secretario de Salud de los Estados Unidos en el reconocimiento de que la próxima semana va a ser tétrica para Estados Unidos. No querramos que eso nos pase a nosotros. Pero nuestro peor momento es abril 15 a mayo 8. Con esta información, es importante que destaquemos que nuestra población más vulnerable son las personas de la avanzada. De la tercera edad. Así que a nuestro pueblo tenemos que recalcar la protección de nuestros adultos mayores. Y vamos a ver unas medidas, la orden ejecutiva continúa. Vamos a tomar unas medidas, se está enmendando, para poder hacer un poco más rigurosa esta orden ejecutiva durante esta Semana Santa. ¿Por qué? Lo que le han explicado los médicos y el secretario es que de alguna manera nosotros como pueblo nos tenemos que unir para alar esa curva. Alarla de manera que no se nos acelere y nosotros no podamos, aún con las medidas de aislamiento social, podamos nosotros controlarlos y poder salir de esta situación a la que estamos viviendo en nuestro pueblo. ¿Cómo nosotros vamos a lograr eso? Vamos a continuar con el aislamiento social. Vamos a tomar unas medidas que les voy a notificar en unos brevos minutos y además de eso, vamos a solicitarles a algunos comercios unas medidas para que nos ayuden a que podamos proteger a nuestros adultos mayores, principalmente. Basado en las recomendaciones de los expertos y de estos datos que hemos tomado en consideración como medidas para evitar el contagio, debemos tomar unas medidas más rigurosas. ¿Cuáles van a ser estas medidas? Durante el marco de la Semana Santa, todo negocio permanecerá cerrado viernes, sábado y domingo. De lunes, martes, miércoles y jueves, continuará la orden tal y como está ahora mismo en vigencia. Pero, viernes, sábado y domingo deberán permanecer cerrados todos los negocios de alimentos, supermercados, mercados, bancos, instituciones financieras, kioscos, ferreterías y comercios de alimentos preparados al de tal y al por mayor. Solo se podrá transitar por las vías públicas para buscar asistencia médica de emergencia o servicios esenciales. Solamente podrán permanecer abiertos los recetarios de las farmacias y las gasolineras para el despacho de gasolina. Continuarán, como hasta ahora, permitidos los servicios para la atención de las personas de la tercera edad, las organizaciones que proveen servicios de alimentos y cuidado a las poblaciones vulnerables. Después, a medida de cómo vamos a ir viendo que se va desarrollando, durante esta semana que ya tanto el secretario como los doctores les explicaron, que es una semana crucial, donde nosotros tenemos que ir viendo cómo se va desarrollando estas pruebas que se están haciendo y el virus, ¿verdad?, en nuestros ciudadanos, vamos a tomar las medidas para la próxima semana. Esta orden ejecutiva que está vigente, ustedes saben que termina el domingo. Estas medidas que estamos tomando son únicas y exclusivamente para viernes, sábado y domingo. Verdaderamente lo que estamos controlando es un día, que es el sábado de gloria, porque los viernes santos, ustedes saben que regularmente el comercio estaba cerrado, al igual que el domingo de Pascua. Así que, importante, aquellos negocios que en la actualidad están abriendo, ¿verdad?, que van a abrir de lunes a jueves, que son los supermercados, los negocios de comida al de tal, como son los servicarios, tienen que tomar unas medidas particulares que les vamos a recomendar. Primero, les vamos a solicitar que esas filas que hemos visto durante las redes sociales, donde hay cientos y cientos y cientos de personas haciendo filas para entrar al supermercado, eso es fatal. Eso es fatal. Ahí es un centro de contagio, lo pueden decir, miren eso. Todos los esfuerzos que estamos haciendo la mayoría de los puertorriqueños, de esta manera, lo pueden decir los doctores, nosotros estamos permitiendo que estas personas sean un centro de contagio. ¿Qué podemos hacer? El negocio y los comercios nos pueden ayudar a que nosotros, que los ciudadanos que vayan a hacer sus compras puedan estar seguros. ¿Cómo lo podemos lograr? Toda persona que vaya a un supermercado o a una farmacia debe ir con el área de su boca protegida, con una mascarilla, con una banda, con una bufanda. Si no tiene mascarilla, usted se pone una bufanda y usted va con su boca protegida. Eso es la oportunidad de acoger a personas que tosa o que estornude. Usted esté protegido y tampoco se contamine con nadie. Si puede tener la oportunidad de ir con guantes, usted lleva los guantes. Los comercios no deberán permitir personas dentro de sus establecimientos si no tienen el área de la boca protegida. Una persona que entre a un supermercado debe tener su protección. Los empleados en ese lugar también deben estar protegidos. Debemos tener un espacio para esperar mayor o mínimo de seis pies. Lo hemos dicho desde el principio, el espacio entre una persona y otra debe ser aproximadamente de seis pies. Cuando vayan a hacer compras, no puede ir toda la familia a hacer la compra. Una persona por familia, a menos que vaya acompañando a una persona avanzada o una persona que tenga algún tipo de discapacidad. Pero no puede entrar todo el mundo a la misma vez a hacer estas compras. Así que la recomendación es que pueda entrar una persona por familia. Igualmente, este comercio debe tener la oportunidad de tener servicios de seguridad para que verifiquen a la entrada de sus estacionamientos que estas personas que están asistiendo sea de la tablilla que le corresponde ese día. Es tan sencillo como poner un funcionario de seguridad. Es que esto es un poquito... Con esto es un poquito difícil. Un funcionario de seguridad donde pueda verificar cuando la persona llegue a su vehículo que a esta persona le corresponde la tablilla de ese día. Si no es la tablilla de ese día, no le permite entrar. Vamos a ayudarnos a que nosotros podamos verdaderamente bajar esa curva que necesitamos para que Puerto Rico pueda salir de esta agencia. Dentro del establecimiento, coloque estaciones donde las personas que van por la ronda las puedan limpiarse las manos, dejan sanitarse o de alguna manera de las toallitas para que puedan las personas también tener las medidas de seguridad dentro de ese establecimiento. Los empleados, además de protegerse, que también puedan estar pendientes, que las personas guarden la distancia dentro del establecimiento. Además, hay una recomendación por parte de Task Force que es que los establecimientos, principalmente de los supermercados y los polmados, puedan establecer un horario para las personas de la tercera edad. Muchas veces hemos visto, y no solamente en los supermercados, también en los bancos, que puedan establecer prioridades para las personas de la tercera edad, que guarden distancia a las afueras de los establecimientos, pero que también puedan, que todo el mundo sepa que de 6 a 10 de la mañana van a tener prioridad las personas de la tercera edad, para que ellos puedan salir rápidamente de estos negocios para protegerlos. Los viajeros, ya ustedes saben las medidas que se han tomado en el aeropuerto, donde la Guardia Nacional continúa haciendo las evaluaciones y los cernimientos de todos los viajeros que llegan a Puerto Rico, no solamente con las pruebas rápidas que se están haciendo luego de que le toman la temperatura y el historial a estas personas cuando llegan, sino también ustedes saben, han escuchado, que hay en la cámara de infrarrojo, donde a distancia puede medir el calor de estas personas en términos de la temperatura. Así que ese foco, que era algo bien importante para nosotros, ya hemos logrado tener un sentimiento específico y riguroso, donde ya el general le ha tomado a su equipo, que son médicos, que están evaluando a todas estas personas que entran, la temperatura, el historial, y cómo estas personas, a dónde van a ir, si van a ir a su propiedad o si van a ir a algún hotel, que nosotros podamos tener la certeza de dónde están estas personas para el resultado de las pruebas. Finalmente, aprovecho para agradecer a la Cámara de Comercio de China, en Puerto Rico, por la donación de cerca de 100 mil dólares en guantes, mascarillas y otros artículos de higiene y de primera necesidad en estos momentos. Estos materiales están custodiados por manejo de emergencias, que van a ser igualmente otorgados a todos los hospitales, que según las necesidades que ellos puedan establecer, aquí en manejo de emergencias, serán repartidos para todos los diferentes centros hospitalarios. Así que agradezco muchísimo la oportunidad de traerles esta información valiosa a todos nuestros pueblos. Vamos entonces a proceder ahora a todas las preguntas que tengan los periodistas. Gracias. Vamos a pasar con Foro Noticioso. Lo vamos a hacer en orden. Así que vamos primero por acá y luego regresamos. Empezamos con Foro Noticioso. Buenas noches, Gobernadora. No sé si como con la mascarilla no se entiende muy bien. Están viendo las redes que por favor repita esos días de lunes, miércoles y viernes, porque la gente no lo ha entendido muy bien. Esa es mi primera pregunta. Es una aclaración de mi pregunta. Ok. Las disposiciones que se están tomando en la noche de hoy es que los viernes, sábados y domingos, este viernes, sábado y domingos, estamos hablando de Viernes Santo, sábado de gloria y domingo de pascua, van a permanecer cerrados todos aquellos comercios que se relacionan con alimentos. Los supermercados, los fast food, ese tipo de establecimientos van a permanecer cerrados. Las farmacias solamente para recetarios y las gasolineras solamente para dispensar la gasolina. Pero solamente... Este viernes, sábado y domingo. Que ya termine. Adelante. Es que tengo una duda. Cuando hablaron los médicos con relación a la proyección, que si... No sé si entendí bienvenida a usted. Que si esto va bajando, no sería tan necesario cierta cantidad de ventiladores. Porque usted habló de un 10%, ¿no? Lo que mencionamos es que la ciudadanía está siguiendo, en la gran mayoría, ¿verdad? Está siguiendo las recomendaciones. Y en la medida en que mantengamos el distanciamiento social, hasta ese punto donde habló el señor secretario, el doctor González, habló con relación a ese pico donde viene el aumento mayor, justo antes de principios de mayo. Si llegamos ahí, manteniendo lo que se está haciendo, estamos por buen camino. El punto de lo que quisimos transmitir es que si hacemos eso, vamos a tener capacidad suficiente para atender las necesidades de cada puertorriqueño que necesite una hospitalización. Estamos haciendo bien, ¿verdad? En quedarnos en nuestras casas, aquellos que no tengan una dificultad respiratoria, aún teniendo síntomas de influenza, pues podemos orientar, ¿verdad? con relación al tipo de aislamiento que necesita en su propio hogar. Siempre y cuando no tenga síntomas de dificultad respiratoria, quédese en su casa, puede hacer telemedicina. Cada uno de los planes médicos, detrás de la tarjeta, van a ver un número de teléfono, llame ahí. Si usted tiene cualquier inquietud y necesita ver un médico, todos los planes médicos se supone que tengan su listado de médicos que están disponibles para telemedicina. Si usted no tiene plan médico, estamos ya haciendo unas gestiones, ¿verdad? para cubrirlos a través de las clínicas externas de la Universidad de Puerto Rico, un número que se va a estar proveyendo para que todo el mundo, no importa dónde esté, tenga una evaluación médica y sea ese médico el que haga la orden para que la persona se haga la prueba. Si la persona tiene e-mail y tiene forma de imprimir, se le puede enviar al e-mail y tiene ya entonces su orden para ir al laboratorio a su preferencia o se le puede enviar a ambos, ¿verdad? Al e-mail y al laboratorio directamente. Entonces, a la hora de contaras muertes, la proyección entonces no es tan alta porque hacia el día de hoy hay 20. No se espera un incremento tan grande. Correcto. Lo que estamos creando es, y buen punto con relación a las muertes, ¿verdad? Que es lo más crítico y también es lo menos que depende de la cantidad de kits que ha sido algo que se ha ido mencionando. Si probamos menos personas, ¿verdad? Pues van a haber menos casos. Pero, sin embargo, la muerte no depende de la cantidad de pruebas que se hagan, sino que depende de cuán bien estamos teniendo unos controles donde las personas que están más expuestas están menos propensas a terminar con severidad. Si tenemos una reducción paulatina en la cantidad de casos de muertes nuevas, diarias, eso nos está indicando que las medidas están funcionando. Si en el momento decidimos, ah, mira qué bien, vamos por buen camino, ya podemos sueltarlo todo, pues entonces en ese momento empieza a cambiar la gráfica. Si se fijan, una vez se establece una medida de aislamiento, ¿verdad? Las órdenes ejecutivas de la gobernadora tardan entre una semana, semana y media en empezar a haber un cambio en la tendencia. Y eso es precisamente lo que estamos empezando a ver, donde de una tendencia que inicialmente tenía una duplicación bien rápida, poco a poco estamos acercándonos a la meta, ¿verdad? Donde esa duplicación que sea cada vez más cercana a lo que estaba diciendo el doctor, ¿verdad? Reyes, donde nos acercamos cada vez más a que pasen muchos días antes de duplicar los casos. Y ahí nuestro sistema de salud va a estar súper, súper preparado y por todas las medidas que se están haciendo para entonces atender cualquier tipo de necesidad para las personas que sí lo ameritan. ¿Ok? Pasamos con Cyber News. Saludos. Una pregunta recurrente que se estaba haciendo sobre particular y es que mucha gente mira los números y dice que los números no necesariamente justifican las medidas tan restrictivas o que está sumando así. La pregunta es ¿cuándo o dónde está el estudio epidemiológico que va a sustentar las razones por las cuales estas medidas se han tomado y por lo tanto pueda justificar las medidas que todavía mucha gente según la data que está proyectándose entiende que son muy restrictivas para los contagiados etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la primera. Yo antes de que el doctor se exprese yo creo que al principio cuando el doctor le presentó la primera gráfica precisamente le dijo si no hubiésemos tomado ninguna medida la gráfica era la línea roja donde nosotros hoy tuviésemos y me corrí el doctor sobre 5.000 o 10.000 casos si no hubiésemos tomado las medidas ahí vemos la diferencia esa medida que se tomó cuando aquí habían 5 casos 5 casos tomamos la determinación difícil pero la prioridad era la salud de nuestro pueblo cómo nosotros pudimos variar una vez se empiezan a hacer las fuentes cómo pudimos variar y mantener bajo lo proyectado esa cantidad de casos que han dado positivo y sobre todo las muertes que es lo que queremos evitar si nosotros volvemos y hablamos con un poco más que es lo que estamos logrando y que es la recomendación de ellos hablamos un poco más en el sentido de la restricción hoy fue un día donde los ciudadanos permanecieron en su residencia eso se traduce en menos contagio eso se traduce en todas esas filas que vimos en los supermercados donde la gente no se da cuenta que pueden haber estado contaminadas o no pudo haber contaminado a otras personas si no andamos protegidos que eso es lo que queremos traerle al pueblo a nuestro hijo y obviamente eso es lo que queremos establecer y ahora lo voy a explicar al doctor con este segundo toque de queda donde miren como ya estos primeros casos son los que se contaminaron antes de la orden ejecutiva esos se contagiaron antes de la orden ejecutiva y la orden ejecutiva no permitió que siguieran contaminando otras personas porque estuvieron restringidos en aislamiento social ahora lo que queremos es que todas estas personas que de alguna manera tuvieron un tracing de ese contagio podamos doblar esa curva y podamos nosotros eliminar los dos si al punto de la gobernadora si vemos se duplica cada un día hubiéramos estado realmente si hacemos un aislamiento intermitente déjenme darle a la experiencia de otros países los países que han tenido un aislamiento y han determinado tomar medidas bien drásticas en términos de tomarlo en serio por un periodo corto realmente se vuelve un periodo corto uno o dos meses para esos países y luego de eso empiezan la experiencia de los países como Singapur los países que ya han pasado varios meses en este tipo de dinámicas pues entonces se puede empezar a determinar personas con muchos riesgos necesitan todavía permanecer en sus hogares sin embargo se les permite identificar en las distintas comunidades cuáles son aquellas que realmente las tasas de prevalencia de este virus son bien bajas y entonces se empieza a determinar las poblaciones que pueden empujar la economía poco a poco sin embargo países que han determinado hacerlo de forma intermitente digamos un mes de las medidas ven que entonces las tendencias empiezan a nivelarse al decidir empezar a salir de nuevo pues entonces es como un sub y baja en vez de ser dos meses de tomar la decisión vamos a hacerlo juntos vamos a unirnos como pueblo pues entonces se vuelve un mes de estar con medidas restrictivas estamos una semana fuera y vuelve y sube entonces necesitan dos meses de medidas restrictivas una semana fuera cuando vuelve a mejorar la cosa y se vuelve un sub y baja terminando con seis meses siete meses intermitentes y es preferible aprovechar en este momento y decir este es el momento de cuidar nuestra gente este es el momento de ser buen ciudadano y con el propósito de que de aquí a un mes dos meses haya disponibilidad de algún tipo de tratamiento que nos permita decir mira podemos ir relajando las medidas porque ya hay algo con que tratar y hay disponibilidad de algún tipo de tratamiento que ayude a cualquier persona no importa que el nivel de severidad pueda eventualmente volver a la comunidad como cualquiera otro así que si lo hacemos bien ahora no vamos a necesitar entonces extender el proceso y además de el aislamiento social de todos los ciudadanos han sido varias medidas en conjunto a estas medidas le añadimos la que tomamos en el aeropuerto donde logramos a través de la petición a la FAA de que se controlara que todos los vuelos llegaran a través del aeropuerto ese era un foco terrible desde el punto de vista epidemiológico donde la mayoría de los primeros casos que nosotros decidimos venían de Nueva York de la Florida pues nosotros pudimos controlar eso además con el sentimiento que hace la Guardia Nacional cuando nosotros entonces tomamos varias medidas de control es lo que ha permitido que hayamos podido controlar el contagio de la manera que ellos lo han proyectado con relación a la gráfica imagínense que lo hubiéramos hecho menos restrictivo desde el principio nos hubiéramos mantenido un poco más laxos de que la persona pudiera ir a trabajar todo el mundo y no hubiéramos determinado quién es solo el personal esencial que necesita continuar y quiénes necesitamos estar en las casas imagínense que se hubiera duplicado en vez de cada día estaría más o menos entre medio de cada día y donde estamos ahora ¿verdad? con tan solo mover un poco la gráfica hacia arriba se darían cuenta que ya estaríamos llegando al día de hoy si fuera cada dos días estaríamos llegando en vez de cada tres al día de hoy ya hubiéramos superado la cantidad de habitaciones que tenemos disponibles y ventiladores tenemos 700 y si sacan el 10% ¿verdad? de unos 10.000 da más de 700 da 1.000 y ya estaríamos con una cantidad de muertes el mensaje aquí es que la mortalidad del coronavirus se supone que sea la misma de aquellos países que han tomado medidas restrictivas como Singapur y otros es 0% siempre y cuando el sistema de salud tenga la capacidad de absorber la cantidad de casos que necesitan tratamiento pues mueren bien poquitas personas y en comparación con el total pues da 0.0 algo ¿verdad? de casos en mortalidad esta mortalidad depende mucho de cada país y las decisiones a nivel ¿verdad? a nivel de administración que se tomen por lo tanto vamos a buscar que nuestra tasa de mortalidad sea lo más parecida a ese 0% que podamos ¿verdad? quería una reacción suya obviamente la de Mandela pero como habló usted sobre las medidas que está pidiéndole a los a los supermercados y a los bancos etcétera sobre las personas mayores precisamente son las personas mayores las que están acaparando la fila porque van todos los días al supermercado como si ellos no les aplicara y porque se les acabó la leche y van todos los días o sea ponerle fila especial no resuelve el problema pero no es que están yendo todos los días o sea ¿cómo van a resolver ese asunto para evitar que vayan todos los días? porque una persona mayor aunque uno se le explique ellos entienden que como ellos son mayores ya ellos han habido lo suficiente como para que alguien le esté dando orden bueno yo creo que como pueblo ¿verdad? y familiares que tenemos personas de la tercera edad también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para poderlos ayudar ¿cómo lo podemos hacer? que cuando vayan al supermercado si quieren y los días que les corresponden de conformidad con su tablilla que vayan protegidos que vayan protegidos en su boca para que ellos no se contaminen ni contaminen a nadie que anden con el hand sanitizer que mantengan la distancia por eso es que yo pido que los comercios también nos ayuden porque esto es una responsabilidad de todos los supermercados y los comercios que han estado abiertos no han tenido pérdidas prácticamente pues vamos a contribuir con Puerto Rico destaque un personal para que las afueras del comercio verifique las tablillas antes de entrar al establecimiento que se asegure de que haya la distancia que venga una persona por familia salvo las personas que necesitan andar con alguien más y entre todos vamos entonces a llevar el mensaje para que ellos entiendan y comprendan que son la población más vulnerable entonces nos corresponde a nosotros también tomar medidas para poderlos proteger bueno disculpen pero disculpen porque yo en los supermercados y en algunos establecimientos he visto policías estatales y municipales que están allí y eso que usted pide pues precisamente no puede hacer la misma policía o sea si la policía está oficialmente vigilando esa fila ¿por qué no la hacen? bueno la policía no va para vigilar la fila la policía va para una medida de seguridad en términos de que obviamente las personas sepan que están en el día que les corresponde por eso yo digo que corresponde al comercio hay unos comercios que nosotros hemos visto que establecen la distancia con el carrito que van echándole el hand sanitizer o el alcohol que se ponen en su protección eso lo tienen que hacer todos para que entre todos nosotros podamos lograr evitar el contagio esa es la petición que le hacemos si se da el horario especial para las personas de edad avanzada que ellos sepan las personas de edad avanzada sepan que les tocan este horario vamos a ayudarlos vamos a ponerle su mascarilla su bufanda para que ellos se puedan proteger limpiarles el espacio y que adentro nosotros estemos pendientes como los empleados del local de que mantenga la distancia entre un cliente y otro para que no se contagien pasamos a ver la demanda de la ACU pues nosotros vamos no he tenido la oportunidad todavía de leerla pero aquí esto es un asunto de prioridades la responsabilidad de proteger al pueblo de Puerto Rico me toca a mi como gobernadora y yo voy a tomar todas las medidas que estén bajo mi jurisdicción bajo mi autoridad para proteger al pueblo puertorriqueño esta es la mejor evidencia y esto le corresponde a todas las ramas de gobierno a todos los puertorriqueños esta es la respuesta a esa demanda no he visto los argumentos lo examinaré en su día pero de todas maneras voy a seguir tomando todas las decisiones aunque sean difíciles después que protejan a mi pueblo las voy a seguir tomando pasamos con vosotros bueno tengo dos preguntas me gustaría saber cuál es la tasa de mortalidad al día de hoy y la segunda pregunta es al secretario de salud quisiera saber si es correcto que se le solicitó a una empresa que le volviera el dinero porque las pruebas no contaban pruebas rápidas del coronavirus no contaban con la aprobación de FDA bueno mi contestación es bien breve primero me están haciendo la corrección los facultativos académicos se dice letalidad en español mortalidad y mortality viene del inglés ahora mismo está en 4% y depende mucho del rango de edad mientras mayor sea la persona ese por ciento va a ser mayor mientras menor sea la persona pues menor en relación a las pruebas si hay una cancelación de una orden de un millón de pruebas por un monstruo de 38 millones de dólares se hace un depósito de 19 millones se está solicitando remuerse de ese capital al gobierno de Puerto Rico sí debo añadir a lo que dijo el señor secretario que sí ese dinero va a ser devuelto al pueblo de Puerto Rico y es importante que el pueblo sepa que la cuando hoy comienza verdad esta pandemia todos recordarán que se flexibilizaron las guías de la FDA en ese sentido se ordenaron unas pruebas bajo esa premisa una vez el FDA ajusta su guía y obviamente preferimos que sean FDA approved esas pruebas FDA las revisó y no las aprobó así que por esa razón nosotros de igual manera se devolvieron se le pidió la devolución del dinero y así el pueblo de Puerto Rico no va a perder ingresos en eso ¿cuál es la compañía a la que se le compran estas pruebas? yo le hago llegar el documento a través de Michelle está todo el tracto de documentos de las cartas que se han hecho para que casi todo el mundo tenga claritud del tracto de ese proceso Telemundo Sí, buenas noches por una hora varias preguntas hay personas que están preguntando si van a adelantar los cupones del PAN del sábado 11 de abril también que quisiéramos tener conocimiento en cuanto a los principales hospitales del área metropolitana que todavía no cuentan con las pruebas centro médico auxilio mutuo y demás y hacen las pruebas de influenza micoplasma pero entonces lo que hacen es un referido si eso no les preocupa en términos del tiempo de duración del paciente entre un sitio y otro Sí y eso es bien importante y el secretario lo va a explicar pero es importante que todas las personas que de alguna manera estén en una institución hospitalaria ninguna institución hospitalaria puede negarle servicios a una persona con sospecha de COVID-19 sujeto a sanciones y referidos a SARA y otras organizaciones que regulan a los hospitales si una persona va a un hospital con una sospecha de coronavirus tiene que hacerle la muestra y lo tiene que atender así que es bien importante verdad que nuestros colaboradores de la asociación de hospitales que hemos tenido múltiples conversaciones que el Task Force ha tenido conference call con el señor secretario y todos ellos con los directores y los administradores de todos los hospitales nos hemos comunicado así que yo creo que en ese sentido ellos ya están muy claros con relación a estas directrices señor secretario la pregunta de este mundo el viernes recibimos alrededor de 7000 pruebas que fueron revisadas por la FDA hubo unos cambios en términos de los inserts de la etiqueta la información de cómo proceder a hacer las pruebas se hacen esos arreglos el viernes y el sábado se distribuyen esas 7000 pruebas aproximadamente 7000 pruebas hoy hay aproximadamente 200.000 pruebas en el aeropuerto aduanas no las liberan hasta mañana por la mañana tan pronto las recibimos hacemos el mismo proceso con FDA para que ellos nos garanticen que tienen todos los elementos conforme a lo que es orden y ley y tan pronto se hace se distribuye a través de los distintos hospitales ahí utilizamos la data científica de utilización de parte del Task Force que nos da la información y distribuimos en la medida en que el doctor Capó también se inserta se inserta en este proceso se utilizará la data que él presenta particularmente para la parte del Tracing y también hay otros elementos que se toman en consideración hay una preocupación particularmente para los centros de envejecientes donde se ha pedido una cantidad particular así que todo esto se toma en consideración para hacer la distribución de las pruebas mañana deberíamos tener 200.000 que es un cambio cuantitativo gigante de tener 3.000 en un número hoy 5.000 7.000 que se distribuyeron ayer a tener 200.000 para ser distribuidas es un cambio significativo cuantitativo que debe producir una gran ayuda tanto a los científicos que están ayudándonos con los números como a la población en general en el reconocimiento de aquellas personas que es positiva para poderlos ayudar directamente no me quedó claro si se va a adelantar o no el beneficio del pan entiendo que hay unos números que se van a adelantar pero verificaré con el secretario del departamento de la familia para que todos los beneficiarios puedan tener esa ventaja y quisiera si me lo permite decirle para esa pregunta importantísima de cómo nosotros y cómo los hospitales pueden dejarnos saber sus necesidades hay un call center aquí que está siendo atendido por médicos que pueden directamente llamar y expresar cuáles son sus necesidades para la distribución de las pruebas y de otras necesidades de los hospitales ese teléfono es bien importante es el 787-523-0801 523-0801 si tienen alguna necesidad es importante que llamen para que digan y obviamente en la distribución se puedan incluir los hospitales para poder hacer llegar el material que necesiten le quiero hacer una pregunta al secretario cuando hablamos de 10 casos y nos parecen poco en términos proporcional de una población de 2.5 millones de personas no se traduce en más comparándolo con otros países 10 casos en términos 10 casos positivos o 10 casos positivos bueno las personas que dan la data típicamente utilizan un marco de referencia que por cada positivo potencialmente hay 4 adicionales hay otras personas que dicen que por cada positivo hay 10 adicionales infectados así que la data nos ayuda esta data nos está ayudando a dirigirnos pero siempre hemos hecho hincapié en que tanto tenemos dos fechas importantes 15 de abril mayo 8 desde 15 de abril a mayo 8 se espera el peor momento para Puerto Rico Estados Unidos está reclamando que la semana próxima 15 de abril en adelante nosotros estamos diciendo que con la data existente 15 de abril a mayo 8 así que no se puede bajar la guardia la data nos sigue ayudando pero se está pidiendo a la población prudencia y respeto a las órganes y el distanciamiento físico-social que es importante pasamos con Metro Buenas noches Gobernadora Buenas noches Con relación a plantean estos números que se espera que las estadísticas de contagio etc. sea que se ha mapado lo que en un momento dado se esperaba significar esto que se va a desistir de comprar más ventiladores no sabemos que hay una persona que hay 780 y hay unas órdenes en este momento para comprar 780 adicionales ¿se va a continuar con eso? Nos vamos a preparar de la manera que nos han indicado el Task Force y el Secretario de Salud queremos estar preparados si no los necesitamos al final del camino mejor ojalá y no los necesitemos pero más queremos estar preparados en la eventualidad de que pueda si el pueblo ¿verdad? y si entre todos no cooperamos y no podemos parar esa curva que es lo que queremos y por eso son las medidas de restricción tenemos que hacerlo para que no lleguemos a necesitar todos esos ventiladores y los hospitales obviamente las camas de hospital Entonces con relación al toque de queda el epidemió Capo estaba hablando de que países que han podido controlar la situación han estado hasta dos meses bajo medidas sumamente estrictas se esperaría entonces que se extendiera ese toque de queda al menos hasta mediados de mayo Ok Esta semana va a ser bien importante como dijo el secretario estamos de cara a un pico para el 15 de abril y máximo el 8 de mayo así que vamos a ver cómo se van desarrollando estos resultados la respuesta del público es fundamental no depende del gobierno no depende del task force no depende del secretario de salud depende de cada uno de nosotros si nosotros podemos tomar unas medidas para flexibilizar el toque de queda donde nosotros veamos que la respuesta de todos los ciudadanos ha sido protegerse y proteger a sus ciudadanos es importante y aprovecho la oportunidad que me da algo que debía hacer hincapié anteriormente las reuniones en las casas en las urbanizaciones de control de acceso no tienen una excepción no pueden ser manejadas de manera distinta a cualquier otro ciudadano en cualquier otro lugar de Puerto Rico no pueden darse estas reuniones si no salen a un lugar hemos tenido conocimiento de personas que se reúnen entonces en una casa 20 o 25 personas a hacer las actividades no ganamos nada con eso estamos propiciando que haya un contagio estamos propiciando que entre los mismos familiares se puedan contagiar no está permitido es una violación al toque de queda y quiero aprovechar para decirle que he firmado un proyecto de ley que ya es ley donde la violación a una orden ejecutiva del gobernador de igual manera se expone a 5 mil dólares de multa 6 meses de cárcel o ambas penas a discreción del tribunal no solamente por la ley 20 sino aquella violación a una orden ejecutiva dada por un gobernador también va a ser constituida como una violación así que eso es importante entra en vigor hoy así que no importa que usted esté en su casa no importa que vaya a casa de un familiar si se reúnen y el vecino llama a la policía y llega la policía y hay una reunión en violación a la orden ejecutiva usted dueño de la propiedad se expone a que tenga una multa por violación a la orden ejecutiva y por último gobernador con relación al financiamiento para hospitales o sea en qué etapa está eso ¿verdad? se han sido 30 millones para los hospitales públicos ¿cómo se está repartiendo ese dinero? porque tenemos que hay hospitales que han tenido dificultades incluso han despedido personal la división de las partidas para los hospitales públicos lo hemos dialogado con el secretario próximamente estaremos anunciando cómo va a ser distribuido esos 30 millones en los hospitales públicos con relación a los hospitales privados hemos estado trabajando igualmente no solamente con el secretario con la junta de control fiscal y sobre todo con los acreedores de los hospitales los bancos ¿verdad? que son los mejores que conocen cuál es la situación financiera de estos hospitales y a base de eso vamos a llegar a aquellos acuerdos que tengamos que llegar para ayudar a los hospitales pero ese análisis se está haciendo para identificar los recursos y no sobre todo la necesidad de cada uno de estos hospitales yo los exhorto la orden ejecutiva y el toque de queda lleva dos semanas tres semanas en tres semanas no puede haber insuficiencias ¿verdad? de esta naturaleza así que vamos a continuar Puerto Rico los necesita vamos a mantener a estos empleados a estos funcionarios de la salud que son tan necesarios que si tenemos una necesidad tengamos esos funcionarios disponibles vamos a nosotros en el gobierno a hacer todo lo que está a nuestra instancia para poder asistir no sé si el secretario quisiera añadir la disposición de los hospitales públicos se ha discutido con OGP ya se envió unas recomendaciones en términos de la distribución que los hospitales en discusión son ASEM que es el centro médico de trauma UDH la universidad biopediátrica el municipal el municipal de San Juan el URA y el centro cardiovascular de Puerto Rico ya se le envió a OGP una potencial distribución basada en estrategia localización y la designación que se ha hecho de parte de la combinación del task force y el departamento de salud para estos hospitales así que ellos la estarán considerando para discutirla con la junta de control fiscal para entonces hacer la distribución de los fondos Pasamos con el nuevo día Buenas noches Gobernador me escuchamos Buenas tardes David Cordero el nuevo día Gobernador el departamento de salud comprometió 40 millones en compras de pruebas rápidas a empresas sin experiencia médica pero vinculadas a figuras del PNP ¿Cuál es su relación con el grupo Lemus y estas dos empresas Apex General Contractors y 313 LLC? Mi relación ninguna absolutamente primero que no tengo ninguna relación y segundo que no tuve absolutamente nada que ver con la contratación con las órdenes de compra todos esos documentos los tienen los medios se los entregó el secretario de salud así que cualquier cuestionamiento pueden hacerlo directamente tienen ahí los documentos son los mismos suplidores que le han dado servicio al departamento de salud y con relación a su pregunta de mi dirección ninguna absolutamente yo he sido una servidora pública por 32 años me he dedicado a los que ustedes conocen secretaria de justicia oficina de la procuradora fiscal así que yo no tengo ninguna relación con ninguna de esas compañías Gobernadora usted como primera ejecutiva no tenía ningún conocimiento de que estas pruebas rápidas que se compraron entre el 20 y el 26 de marzo estaban por encima del costo del mercado a nivel global y no tenían ningún aval del gobierno federal ninguna intervención eso es una función del departamento de salud lo hizo el departamento de salud no tenía por qué dudar de las actuaciones que tomaron los secretarios y la secretaria interina al contrario entiendo que son personas que conocen su trabajo así que confío obviamente en el funcionamiento de estos secretarios y obviamente cuando llegó el secretario lo que hemos visto al día de hoy ese dinero ¿cuándo va a estar de vuelta en las arcas del gobierno? no tengo esa fecha como lo comenté anteriormente le hago llegar a ustedes el tracto de la documentación carta en relación a la petición que se hace de cancelación de la orden con la expectativa de que se retorne los 19 millones de dólares que se dieron así que en este momento esa es la información existente y vamos a darle seguimiento hasta recibir nuestro dinero en términos de la cantidad de pruebas a las que tiene acceso Puerto Rico a las que tiene disponible en este momento ¿cómo estas compras que evidentemente ya las pruebas no van a llegar ¿cómo afecta la cantidad de pruebas que va a tener disponible el pueblo de Puerto Rico? seguimos evaluando alternativas es interesante reconocer que también la empresa privada tanto los hospitales como los laboratorios en la periferia los grupos médicos IPA los 330 han generado sus propias compras para generar las respuestas en la periferia con el reconocimiento que tienen que documentar y tienen que enviarle formación al Departamento de Salud para centralizar la información doctor Chopper compañero mañana deberíamos tener 200 mil pruebas en Puerto Rico doctor Chopper doctor Chopper para la pregunta que me hicieron con relación a los servicios del PAN ya se adelantaron los números del 9 y el 11 del 9 y el 11 así que estoy instruyendo al secretario de la familia para que se puedan adelantar los del sábado para que no tengan ningún inconveniente doctor Chopper buenas noches gobernadora siguiendo la línea de que usted acaba de anunciar de los cupones el sábado la foto que usted enseñó el sábado la causó el gobierno de Puerto Rico y le voy a decir por qué soltaron los cupones de alimento el sábado al soltar los cupones de alimento incrementó dramáticamente la fila ahora usted está diciendo que va a consolidar entre lunes martes miércoles y jueves siete días de la semana en cuatro días lo que va a causar porque se están dando los cupones se va a causar un incremento dramático en las filas de los supermercados entonces no veo por un lado usted quiere controlar la gente pero por otro lado le está del dinero para que vaya a comprar cómo vamos a manejar eso lo que pasa doctor Chopper es que como yo le he dicho desde el principio es una responsabilidad individual no es del gobierno el gobierno nos ayuda a las personas a tener los recursos para poder obtener los alimentos está en cada uno de nosotros tomar las determinaciones correctas protegernos guardar distancia proteger nuestras manos igualmente los comercios que están recibiendo un beneficio económico tomar las medidas no es el gobierno el gobierno es un facilitador para que las personas tengan los recursos no podamos invertir las ruedas cuando aquí lo que nosotros tenemos es que no haya nadie que no tenga los recursos lo que corresponde sería que cada cual tome las medidas puede haber la fila porque puede haber una necesidad yo no estoy diciendo que no la haya lo que estoy diciendo es que si la va a haber seamos ordenados que haya distancia que haya protección que tengamos conciencia social del pueblo de protegernos para que podamos salir de esto lo antes posible esa es la contestación exacto y la otra pregunta que tengo cuando uno va al supermercado y ve la fila y habla con los gerentes crea la misma situación crea las filas que usted está diciendo que se manejen la otra pregunta que tengo es la siguiente gobernadora estamos hablando dijo el epidemiólogo que el día 8 de mayo ¿verdad? pero ¿cuál es la pregunta? la pregunta la pregunta es la siguiente tenemos que estar nosotros preparando tanto el sector privado los consumidores preparándonos para estar hasta el 4 o al 8 de mayo en sus casas a cuartelados bueno yo le voy a decir como he contestado anteriormente la prioridad es la vida es la salud porque hoy lo podemos ver distante 472 ¿viste bien? 92 personas probablemente la 495 sea un familiar mío sea mi familia mi esposo sea mi madre sea mis abuelos y yo no voy a querer que ellos tengan eso y lo que yo tenga que hacer como gobernadora para proteger los familiares detrás de uno de ustedes y de los que nos están viendo por la televisión lo voy a hacer así que el aspecto económico nos caeremos pero nos vamos a levantar sin vida y sin salud no podemos hacer nada así que vamos poco a poco yo espero y tengo fe en la prudencia de nuestro pueblo en la conciencia de lo que nos estamos enfrentando que es un enemigo invisible que estamos peleando con él a ciega pero lo vamos a vencer y yo sé que juntos lo vamos a poder lograr pasamos con Univision la última pregunta Buenas noches Gobernadora ¿se escucha? Sí, muy bien Perfecto Buenas noches y buenas noches a todos mi pregunta es para usted y para el epidemiólogo o el secretario de salud que nos puedan contestar durante el día de hoy en uno de nuestros recorridos haciendo una de nuestras labores periodísticas pudimos observar en el área de Viejo San Juan específicamente que habían varias personas que entendemos no tienen hogar durmiendo en algunos de los bancos del Viejo San Juan pero más aún nos sorprendió que cerca del área de los muelles había un grupo de entre 20 a 30 personas que entendemos también que eran personas sin hogar entre ellos sentados en las diferentes aceras y conversando entre ellos muy cerca en marzo usted firmó la orden ejecutiva 20-20-25 que era para proteger a esas personas sin hogar reconocían que había personas sin hogar según el censo del 2019 en la Isla hay 2.535 personas sin hogar y la mayoría de ellos son de 60 años de edad o sea que están en el grupo de riesgo esto era un llamado y esta orden ejecutiva usted esperaba que tanto el departamento de la familia el de vivienda se hicieran cargo y se hicieran algunos refugios para atender estas personas mi pregunta es estos son grupos de contagio para los expertos en salud podrían ser grupos de focos de contagio del COVID qué derechos tienen estas personas y si la policía está instruida a intervenir con ellos de una forma especial porque ahora usted acaba de mencionar la violación a la orden ejecutiva le va a aplicar hasta si uno está dentro de su propia casa pero qué se hace con estas personas sin hogar pues mira importante la pregunta y gracias por traerla se creó un protocolo tanto por el departamento de la familia con vivienda para poder darle algún lugar especial para que estas personas puedan pernotar y que también tengan un techo seguro y protegerla y que tengan también los que se necesitan ¿verdad? como las mascarillas y todo eso para que se puedan proteger obviamente es voluntario ¿verdad? no las podemos obligar así que nos vamos a concentrar y el departamento de la familia se ha concentrado en darle la protección a estas personas y que sepan que hay una alternativa para que ellos puedan estar en un lugar seguro ciertamente no las podemos obligar ¿verdad? pero lo más importante de esto es que el gobierno tiene su protocolo y la policía de hecho lo dice la misma orden ejecutiva tiene que manejar estos casos de manera diferente tiene que manejarlos con sensibilidad porque son personas que obviamente muchas de ellas tienen condiciones de salud tienen problemas ¿verdad? de diferente naturaleza así que ellos lo están trabajando con mucha sensibilidad y por eso es que quizás no lo vemos la intervención de la manera que quizás vemos a una persona que no tiene ninguna situación y que de una manera sin ningún tipo de respeto pues viola el toque de queda estamos hablando de que todos podríamos ser focos de contagio si nosotros nos exponemos entonces estas personas se están exponiendo es opcional pero para ellas porque para nosotros no es opcional nosotros tenemos que permanecer en nuestra casa sí pero ahí lo que pasa es mi pregunta para los expertos de salud entonces ¿cómo esto afectaría esa misma curva que estamos viendo? bueno ellos pueden expresarse con relación a eso pero lo que sí le puedo decir es que la orden está vigente que el protocolo está vigente que el departamento de la familia está interviniendo que hay las alternativas de vivienda para que ellos puedan estar pues obviamente en unas situaciones como esa probablemente uno lo trate de una manera diferente porque son personas con unas condiciones pero lo que le puedo decir es que sí está el protocolo y que el departamento de la familia lo está trabajando no sé si alguno de ellos quiera abundar con relación a eso gracias si tienen razón estas personas lo ideal sería que acaten las recomendaciones lo que estamos buscando es que cada puertorriqueño se convierta en un educador en salud estamos preparando por ejemplo call centers y haciendo alianzas con la Guardia Nacional con algunas organizaciones con algunas organizaciones sin fines de lucro y demás para que nos ayuden a llevar un mensaje y a crear preguntas frecuentes de si se hace la carga con el agua caliente por las mañanas si ponerse el bix en la nariz que ayuda que no ayuda el zinc la vitamina C la vitamina D y parte de ese esfuerzo busca alcanzar cada persona incluyendo las personas sin hogar para poder conseguir que algunos de ellos se vuelvan un promotor de salud en medio de su misma comunidad así que eso es lo que estamos buscando que Puerto Rico entero nos convertamos en educadores en salud y le hablemos al vecino por teléfono nos conectemos por videoconferencia y en medio de las reuniones familiares a través de la videoconferencia que admiramos el mensaje de aquello que es lo correcto y para eso el departamento de salud se encuentra ahora mismo redactando una serie de pues de cuestionarios que se van a estar utilizando cuando se llame a la ciudadanía proveyendo también asistencia y apoyo en el área de salud mental que sabemos que es bien importante estamos haciendo alianzas para llegar a cada uno de los hogares a través de los distintos planes médicos a través de la Universidad de Puerto Rico a través de varias organizaciones que están ofreciendo la mano y le quiero dar las gracias a todos aquellos de la empresa privada que están diciendo presente y están ofreciendo los recursos para poder llegar a cada ciudad y orientarlos yo quisiera finalmente hacer una exhortación que hay muchas personas que desean donar no solamente desean donar sino también que conocen y muchas veces se comunican con algunos funcionarios para decir yo sé que alguien tiene una oportunidad de ventiladores que tiene mascarilla lo dicen verdad todo el tiempo pero los ventiladores tienen que tener una regulación tienen que tener unos requisitos en particular lo que yo les puedo recomendar a todas aquellas personas que de alguna manera quieran contribuir o tengan alguna información con relación a ventiladores a mascarilla a guantes dame el número de teléfono que les estoy dando para que sea aquí porque todo toda compra toda evaluación tiene que ser aquí a través de manejo de emergencia no puede ser ni a través del task ni a través de ningún funcionario en particular a veces nos llega esa información pero la tenemos que traer aquí y yo prefiero que llamen directamente y den esa información aquí tienen que llamar al 787 523 0801 llamen y digan yo tengo una persona que conozco a esta persona que tiene unos ventiladores disponibles llame y díganlo aquí el lugar para hacer esa información y traerla y referirla es a manejo de emergencia así que eso sería todo muchas gracias a todos gracias a todos